Vamos a hablar de turismo en Cuba. El turismo en Cuba se va recuperando, pero demasiado lento. Demasiado lento para las necesidades de divisas que tiene el país, para poder hacer frente a las necesidades sociales. Y por eso es una de las causas de la enorme crisis económica que se da en la isla. Y torpedear el turismo es uno de los objetivos claros del gobierno de Estados Unidos y de sus aliados, de sus mercenarios y de los medios de comunicación que de manera directa o indirecta colaboran y trabajan para el Departamento de Estado. Personas también, supuestos intelectuales, supuestos expertos, trabajan también de la mano del Departamento de Estado para destruir el turismo a Cuba. Yo voy a mencionar un solo ejemplo, un artículo que se publicaba hace un tiempo, hace ya unos meses, que se titula ¿Cuántos turistas recibiría Cuba sin revolución y sin continuidad? Esto lo publica Diario de Cuba, que es un medio digital, vamos a decir, de temática cubana o anticubana Anticubana Que está financiado por el gobierno de Estados Unidos. Es un aparato de propaganda de la política de bloqueo contra Cuba. No es información, es pura propaganda al 100% de la política de agresión y de hambre contra el pueblo cubano. Diario de Cuba es eso. Bueno, pues publica un artículo de Roberto Álvarez Quiñones, este individuo nacido en Cuba, que vive en California, llegó a trabajar en el diario Gramma y en la televisión cubana como comentarista económico internacional. Incluso dio clases en la Universidad de La Habana de periodismo hasta el año 1992, momentos dramáticos en Cuba, se fue de Cuba con todo su derecho, pero lo que no tiene derecho es después a colaborar en la guerra contra el país. Y cosas que dice para justificar, oigan bien lo que dice este malnacido, para justificar las penurias que pasa el pueblo cubano por culpa de la política de disparar contra los ingresos del turismo. Dice, sin tiranía totalitaria, millones de estadounidenses irían a Cuba. Joder, eso. Joder. ¿Tiranía totalitaria? Increíble. ¿O bloqueo? Que les prohíbe viajar a Cuba. Es que... ¿Que Estados Unidos puede enviar millones de visitantes a Cuba? Claro que sí. Claro que sí, no. Claro que no. Porque está prohibido. Bueno, el embargo comercial y financiero es contra el Estado que hambrea a los cubanos, no es contra Cuba ni contra el pueblo. Increíble. ¿Ah, no? Entonces el embargo, eso que llama usted el embargo, no es... no prohíbe el turismo de Estados Unidos a Cuba, ¿sí o no? ¿Lo prohíbe o no lo prohíbe? Si en la isla hubiese un Estado de Derecho y Economía de Mercado, la industria turística sería privada. Y entonces, oye bien, entonces ya no habría lejos, Bortón. Pero qué... Claro, si Cuba hiciera todo eso que tú dices, es decir, si se sometiera a lo que el matón... Es el expresión. A lo que el mafioso mayor, a lo que el asesino mayor que tú apoyas, si se sometiera a sus dictados, entonces no habría bloqueo, ¿no? Y habría turismo de Estados Unidos. Esa es la libertad que ustedes proclaman y la democracia para el pueblo cubano. Si haces lo que yo te mando que hagas, te levanto la política de hambre. Pero si no lo haces, te impongo el hambre. En buen criollo, muerto el perro, se acabó la rabia. Y esto, esto, esto es lo que llaman prensa independiente. ¿Qué te parece, Lago? Bueno, es prensa miserable y prensa terrorista también. Porque están sirviendo el terrorismo mediático contra el pueblo. Lo que se suma a todo este andamiaje, bueno, de política criminal contra el pueblo cubano. Pero llama la atención, fíjate que hasta qué nivel... ¿Se puede hablar de analfabetismo o de...? No, no, este es... No, no, este es analfabetismo. Este no es analfabeto. No se trata, no, pero... Este sabe. Sabe manipular, sabe manipular, sabe engañar. Y esa es la prensa. La prensa que también ellos saben que no pocas personas la ven. Pero que no tienen la capacidad para analizar, para discernir y ver la verdad o ver la mentira que está contenida en ellos. Este habla... Lo que está hablando en resumen es que Cuba vuelva, transite. Hacia el capitalismo. O sea, si Cuba transita hacia el capitalismo y tiene economía de mercado y... Y... Bueno, las empresas y los monopolios de Estados Unidos, sobre todo, y del mundo, tienen asentamiento en Cuba, pues ya se levanta el bloqueo. Bueno, ellos dicen embargo, es un bloqueo, bloqueo económico, financiero y comercial. Y ya los turistas, como antes de 59... Bueno, bueno, es que está además impinta una Cuba... Sí, sí, no... Maravillosa. No, no, idílica, idílica, idílica. De esos 14 millones, pues hay que la República Dominicana es un competidor serio en el tema del turismo para Cuba. Pero bueno, lo que está expresando este individuo, que no es analfabeto, pero es sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza total que Cuba vaya hacia el capitalismo. O sea, que Cuba adopte el capitalismo. Si el pueblo cubano estuvo luchando más de 100 años para librarse de las ataduras del colonialismo y del neocolonialismo expresado por Estados Unidos, por fin, el 1 de enero de 1959, la patria del pueblo cubano fue libre, independiente y soberana. Entonces, ahora este individuo quiere que Cuba vuelva a la Cuba de antes del 1 de enero de 1959. ¿Pero qué contrae? ¿Pero qué tiene en la cabeza? Y así lo vomita para los que los leen o los que ven este tipo de libelo y prensa mentirosa. Donde aparecen este tipo de gente, estos neoperiodistas o falso periodistas, aun que tengan un determinado nivel, pero están al servicio de las políticas de Estados Unidos. Las políticas de Estados Unidos están expresadas ya desde el triunfo de la revolución misma de derrotar la revolución cubana. Hay que recordar que Cuba ha estado sufriendo las agresiones de Estados Unidos, expresadas en la reducción de la cuota azucarera, ya las primeras medidas de bloqueo, de bloqueo están expresadas ya en el año 59, antes de que Cuba tuviera algún tipo de relación o de vínculo con la Unión Soviética. O sea, que no hay pretexto o no, que si no, no, no había nada, no había ningún nexo, ningún vínculo, ninguna relación con la entonces Unión Soviética. Ya estaba Cuba sufriendo el daño y la maldad de Estados Unidos expresada en estas primeras medidas de bloqueo y también en los planes de agresión directa a Cuba. También ahí está, bueno, la operación Mangosta, un amplio abanico de conspiración incluso, donde estaba previsto, tenía incorporado el asesinato al comandante en jefe de la revolución cubana, el compañero Fidel, a Raúl, general de ejército. Vaya, ya eso sin Cuba es poner un pie ningún dirigente de la Unión Soviética ni viceversa. Es decir, ahí está la maldad, ahí está y ya con eso se desmonta todo lo que ha venido después. Bueno, pues este propagandista del mal, del hambre, que es lo que propone, lo que propone es mata por hambre al pueblo cubano y esa es la libertad y esa es la democracia que propone para Cuba. Dice, no habrá turismo en Cuba hasta que los cubanos disfruten de plena libertad y punto. Y punto, es decir, hasta que ustedes renuncien a lo que han decidido democráticamente, entre otras cosas, votando por una constitución hace muy poco tiempo con el 86%, hasta que ustedes no decidan lo que Estados Unidos dice, no habrá turismo y seguirá habiendo bloqueo y seguirán teniendo penurias de todo. Disculpa, José, pero ahí también está, hay un dato que eso viene incluso de la administración Bush. No solo es que adopte el sistema capitalista otra vez, que regrese el capitalismo y el neoliberalismo. No, no, no. Que la dirección del país, si no es del agrado de Estados Unidos, el que está en la Casa Blanca, tampoco se levanta el bloqueo. Incluso aunque hubiera elecciones a su gusto. Con elecciones, efectivamente. Eso está escrito. Sí, 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 sí.